El reino de Hyrule El reino de Hyrule se juntaron a Link, y juntos se llevaron el dragón, Bolga. Pero a pesar de la victoria, Girahim se logró deslizarse en el caos. Esperando a destruir Girahim y cerrar la Corte de los Soles, Link seguía Fai's consejo y se acercó a los sancionados. El ejército de Hyruleanía avanzó rápidamente para acercarse a su quarry. Y eso fue cuando Girahim se acercó a su trap. Me pregunto qué es lo que trama Gragim. De acuerdo, tenemos 60 minutos para ganar la batalla. Tropas de Hyrule, Fai, Link, Proxy, Capitanes Ilyanos, Capitanes Goron. Vale, parece que esta vez son solo las tropas de Gragim. No está Bolga ni ningún otro enemigo. Moblins, Stalfos, espera, Stalfos, venga ya. Guardas, de acuerdo. Vale, sin duda un combate épico. Estado de la batalla. Gragim cae. Vale, vamos a darle una paliza a Gragim. Condiciones de derrota, la base aliada cae. Vamos allá, un momento, antes de nada. La escúltula derrota a mil enemigos, perfecto. Pues vamos allá. ¡Vamos allá, Fai! ¡No te preocupes, Grahin, porque te vamos a dar una paliza! ¡No te preocupes, Grahin! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, Grahin! ¿Qué pasa con eso, Proxy? Vale. No, no, no. No, no, no. Vale. ¡Toma ya! ¡Que de nuevo! ¡Que de nuevo! ¡Que de nuevo! ¡Que de nuevo! ¡No! ¡Solidado traidor! Esto es... es que no sé qué decir. Esto es... es increíble. Vale, un soldado menos. Bueno, un traidor menos. ¿Qué pasa si los soldados traidores están cerca de nuestro bastión? ¿Qué pasa? Sabemos la idea. Una vez Él existe presionado. Esta vida le va a dejar al enemigo de las distorsionadores. ¡Yo puedopad Youth Baby Pharmac suitcase había quemado unetrato, ritualismoный, non staff de drogas yxym gold. Y la dirección tiene que al enemigo que al enemigo de losато tasks para para el enemigo de los trateraggio. ¡El enemigo populares fue de하는 events! El enemigo de los traidores debería ser jamás como un mism Yeti episode. ¡Se escucha del enemigo de los burnas! ¡Venga, ya! ¡Pues mira qué suerte! ¡Y tanto que sí a por él! ¡Pero sin piedad! ¡Esto, vamos! ¡Te va a doler! ¡Se acabó! ¡Fin del juego! ¡Ya está! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Pobrecito! ¡Vaya! ¡Ah, sí! ¡Pobre Faye! ¡Pobre Faye! ¡Pobre Faye! ¡Pobre Faye! ¡Pobre Faye! ¡Pobre Faye! Galera, ¡Pobre Faye! ¡Pobre Faye, salva! ¡Hm! ¡Patri! ¡Pobre Faye! ¡Pobre Alla! ¡ SATISUADO! ¡Oford! ¡Pobre Faye! ¡Oh, oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se puede! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Tiene una cabilleta! ¿Que? ¿Que? ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, con eso tiene que ser suficiente ¡Venga, Faye! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! Vale, lo primero... ¡Aléjate! ¡Aléjate, Faye! ¡Aléjate! De acuerdo, tenemos que... sí Recuperar salud, derrotar... ...a todas las tropas de Grahin, que no son pocas ...a todas las tropas de Graghin se puede encontrar ...en serio? ¡Vaya, la situación no puede complicarse ni nada! ¡No, para nada! ¡Ni de lejos, no! No me puedo creer que estemos perdiendo frente a Grahin. ¡Venga ya! Vale, con esto será suficiente. ¡Venga! ¡Acabemos con el durmiente! ¡Acabemos con el durmiente! ¡Y ahora! ¡No puedo creer que todavía sigue vivo! Será una broma, pero por qué sigue vivo Esto es una broma, ¿verdad? No me puedo creer que todavía siga... Siga vivo Oh... ¡Espere! ¡Escuchad! ¡No hay que respirar! ¡Suscríbete! 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 Después de todo lo que nos ha costado derrotar al Durmiente, hay que recuperar las bases y acabar con Grahim. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es un combate épico! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Tú oestas? ¿Un pie? ¿No? ¿Lo he hecho? ¡Roy, si tú no has dado cuenta de que me he hecho una espada blanca! ¡Pero lo he hecho! ¡Mupex y yo te vi! ¡¿Cinturón de Brahim?! ¡Escamas del Durmiente?! ¡Guanteen de Capitán Iliano, Vladimir! ¡Hueso de Stalford Supremo! ¡Muslos de Moblin?! Y trapos viejos. Vale, ya podemos jugar con Zelda. Y hemos conseguido el florete de platino. Los floretes son espadas forjadas con luz mágica, ligeras como una pluma. Usa el ataque fuerte para que acumulen poder sagrado y conseguir así mejores combos. Epílogo. La espada sagrada. Epílogo. La espada sagrada.